El comportamiento extraño, pero para mí muy positivo realmente, de la provincia de Santo Domingo Norte, quedó refrendado una vez más. Ellos no repiten los alcaldes. Ellos no se casan con el asunto de que, ah bueno, que hizo una buena obra, o hizo esto, vamos a mantenerlo. No, no. Si Santo Domingo Norte entiende que su alcalde no lo resolvió, pues lo sacan. Que creo que es lo que debería hacer en República Dominicana cuando algo no le funciona. Ah, que eso fue lo que pasó, no fue. Santo Domingo este extrañamente no repitió ese comportamiento porque se quedó con el PRM. Eso extraño. Es verdad. Santo Domingo este también tenía ese comportamiento que me gustaba, pero cayó vencida. Santo Domingo Norte, señores, tiene a su actual alcalde, porque está vigente, aunque muy derrotado, Carlos Guzmán, que ha realizado una acción que mucha gente no esperaba. Y el charro bachatero nos va a decir por qué. Sí, que ni yo mismo esperaba, porque ya sabemos todos que perdió Carlos Guzmán por la alianza rara, ¿no? Le ganó la bailarina de Divertido con Jochi, Betty Jerónimo. No, 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 yo creo que ahí es bailarina, no, bájale ahí, bájale ahí, bájale. No, no, no está de más porque ella es bailarina. No, 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 ella es bailarina. Ella no es bailarina, pero también ella es diputada. Ahora es, bueno. Porque tú, oye, tú estás hablando de ella políticamente a mi lado, chavo, no dañe tu comentario, porque ella es diputada. Porque ella es diputada. No caiga, no caiga, fue bailarina. No caiga en ese juego. No es bailarina toda su vida. Ella fue bailarina, ella es diputada. Bueno, está bien, bailarina diputada y ahora ya. No, ella fue bailarina, ella es diputada. Está bien, pero sabes que Betty lo hago con todo, porque Betty es amiga mía. No, no, es un respeto. Si que la suelte es amiga mía, tú ya la suelto. No, por él ya sabe. Pero por algo estoy diciendo, porque ella toda la vida lo sabe perfectamente bien que es bailarina. No, no, chavo, sí. Es bailarina, pero bueno. Entonces, el todavía alcalde Carlos Guzmán pidió oficialmente a la Cámara de Cuentas que le hagan una auditoría antes de que él deje el cargo, que lo tiene que dejar en abril. Pero la señorita Betty Jerónimo, la diputada, como para complacer a Mario, ya le había dicho que quería hacerle una auditoría a la gestión del señor Carlos Guzmán, precisamente como parte de esa presión que a lo mejor el mismo Luisa Binadera ahora tiene. Yo creo que en el sentido de empezar a atacar un poco a Leonel Fernández, y como sabemos que Carlos Guzmán es gente de Leonel Fernández, gente de la fuerza del pueblo, y que va a dejar esa parte como alcalde de Santo Domingo Norte. Entonces, creo que se le quiso ir adelante, digamos, a Betty Jerónimo para poder pedir esta rendición de cuentas por parte de la Cámara de Cuentas y que de alguna manera se le audite, se vea que hubo una transparencia en los recursos, pero que finalmente es eso. Es como un paso adelante antes de que Betty Jerónimo pudiera pedirle esta auditoría a la Cámara de Cuentas. No sé, yo no había visto que hasta ahora Mario fue el que me dijo, yo no había visto que un alcalde se pidiera a sí mismo una auditoría hasta que me lo dijo, el mismo Salcedo, Roberto Salcedo lo hacía, yo no me acordaba de eso, pero me llamó muchísimo la atención que antes de dejar el cargo, pues bueno, pida eso para que de alguna manera pudiera quedar limpio antes de que entre la otra y no lo puedan acusar de que hubo algún desvío de algún tipo de dinero. No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí sí me llamó muchísimo la atención, pero analizando bien el punto de que Abinader, ahora sabiendo que a lo mejor el Lionel va a ser el verdadero, digamos, candidato a la presidencia por parte de la alianza rara, a lo mejor va a empezar a atacarlo por ese lado, ¿no? Puede ser ahí, no sé cómo lo vean ustedes. Eso es lo que yo veo, mira, todo lo que está haciendo el presidente es estratégico. Ustedes vieron la campaña, ¿no?, en torno a su figura, evidentemente, para inyectarle su popularidad ante el electorado con los alcaldes, específica y puntualmente fue estratégico con los alcaldes de Santo Domingo y Santiago y tal. El hecho de que Betty no haya asumido la alcaldía y su primera acción sea atacar al alcalde de esa línea, diciendo, voy a solicitar una autoría, o sea, que todo el político que hace eso, lo que está buscando. Para mí hay otras dos cosas de Betty. Primero, novatada política. Es una novatada política, es un error político eso, iniciar en un ciclo que lleve a entrar de esa forma. Mario, y un chantaje tradicional de los alcaldes cuando asumen, o sea, eso es. Y lo hicieron todo lo del PRM, Mario, ¿tú te acuerdas? En el 2020, en la pandemia. Entonces, entonces, que no. Casi todo. Y que ella es, eso es contradictorio porque es testigo de eso, porque su propio esposo lo vivió. Recuerden que él fue el esposo de ella que perdió la alcaldía y se continuó también por el tema, por el caso de corrupción, da, da, da. Y ellos lo batallaron, lo gritaron. No, eso es tema político, da, da. Tú vas a empezar con lo mismo. O sea, nosotros tenemos que reflejar el cambio que nosotros queremos comparar con la sociedad y con la clase política. Ahora bien, la única excusa que yo le veo, y es precisamente donde tocó ante ese tema, es que pareciera, y eso es lo que yo percibo también, que ella está accionando en torno a un mandato y no a una iniciativa propia. Parece que la estrategia que le solicitaron a ella es, entra y solicita de una buena autoría para atacar a Carlos Guzmán, ergo a Leonel Fernández, que es candidato presidencial de la oposición. En el evento o al caso de que sea él el candidato, no podemos esperar. Claro, porque son tres meses que faltan. Supongamos tú que pase a la segunda vuelta electoral después de la primera y Leonel sea que quede en segundo lugar. Dice, bueno, no podemos empezar a armarle un caso a Leonel en un hipotético caso para la segunda vuelta. Inclusive hasta si se alían para la primera vuelta. Vamos a empezar a armar casos. Ya el PLD tiene con de todo. Los casos de corrupción, le han dado hasta con el cubo de agua y principalmente, que eso es una tesis mía, ya estratégicamente para el PRM logró el primer golpe a la oposición, que fue ganar la plaza de Santiago, que fue un error catastrófico del PLD permitirse eso. Dice, bueno, ya yo le di el primer fundazo a uno de los candidatos principales de la oposición, que es Abel, del PLD. Falta entonces ahora ajustárselo a Leonel. Y empiezan por ahí con Carlos Guzmán, porque Carlos Guzmán es una persona de la Fuerza del Pueblo que se fue desde un principio, aunque fue el candidato de la alianza, es Carlos Guzmán y Leonel Fernández en San Domingo Norte. Inclusive tan radical así, que mira lo que pasó en San Domingo Norte, que varios PLD, supuestos PLDistas, porque a mí son unos envergüenza, ¿verdad? Supuestos. Claro, porque trabajan poco tiempo, dicen que para el partido, quieren una posición, si no la ganan de una vez, renuncian y trabajan en contra. Entonces, ¿qué maldito cariño que querían hacer partidas? ¿Qué PLDistas me hablan? Si tú me dijeras que renuncian y se van para su casa, bueno, se quillaron, pero querían a su partido. Ahora, mi hermano, usted aspira ahora, no obtiene lo que usted quiere y automáticamente se pone en contra. Mucho cariño usted no tiene ese partido. Mucho cariño usted no tiene ese partido. Y parece que eso se está normalizando en los PLDistas, porque están haciendo lo mismo. No, no, yo digo en toda la clase política, porque es lamentable. Esta nueva generación de clase política, ahora, tiene unas aspiraciones y no son democráticos, porque si no obtienen la nominación, automáticamente o renuncian o acaban con su partido. Pareciera que lo quieren todo rápido, ¿no? No, y obligatoriamente. Y si no me la dan, hago la jaraquina. Aquí no hay oportunidades, aquí no dejan crecer a uno. Aquí le truncan al talento a uno, entonces me voy para el otro partido. Es como que no tienen el sentido de la meritocracia, ¿no? Trabaja, demuestra y después entonces exiges. Pareciera que todo es simplemente porque tienes bonita cara y porque tienes 300 mil seguidores en Instagram. Y por eso ya hay que darte todo. Y después se preguntan por qué estos líderes están siendo tan solidarios y tan leales a sus seguidores. Miren cómo Leonel mantuvo a Julio Romero, que ya a Julio Romero le tienen su campañita de lo que pasó, de lo que él vivió en el pasado, sacando del contexto el acontecimiento de Julio Romero. Y ahora atacando a Carlos en Santo Domingo Norte, que trabajó en Santo Domingo Norte, y es una gestión que no fue mala, es una buena gestión en Santo Domingo Norte. Hay que atacar un estilo de Carlos. Hay muchos sectores que la reconocen. Sí, 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 es una buena gestión en Santo Domingo Norte. Hay muchos sectores que reconocen a gente de Carlos en Santo Domingo Norte. Sí, la Carlos en Santo Domingo Norte. Hay que investigar si hubo actos de corrupción, eso no quiere decir, ¿verdad? No, no hubo escándalo. Yo no puedo decir que sea un santo, ¿verdad? Exacto. Pero Carlos, por ejemplo, se caracterizó, nunca tuviste en noticias un escándalo de que hubo actos de corrupción en Santo Domingo Norte. No. Y, inclusive, lo que se ha hablado es de que trabajó bien en Santo Domingo Norte. Ahora, lo que siempre existió durante su gestión fue la disidencia interna partidaria porque Carlos viene del PLD. O sea, salió del PLD, o sea, ganó en el PLD y se fue con la fuerza de pueblo automáticamente. Entonces, quedan en el medio enganchados muchos PLD. Entonces, ahora, el que fuera alcalde de Santo Domingo Norte, que es René Polanco, del PLD, a quien le ganó Carlos internamente y luego, cuando aspira por el PLD de Carlos, René lo apoya para que gane la alcaldía y después que Carlos gana, se va del PLD para fuerza del pueblo. Entonces, queda René Polanco con ese resentimiento y aspiró ahora para alcalde. Entonces, ahora lo sacrifican por la alianza y le dan la candidatura a Carlos. Entonces, ya hay un resentimiento. Sí, había un resentimiento y súmale algo, Mario. No, pero un resentimiento con razón. Claro que sí. Un resentimiento con razón, un recelo ahí. Más que resentimiento, vamos a decir como un recelo ahí, un pique ahí, extrañón. Extrañón no, justificado. Pero lo que quería decir es que hace unos meses, si tú lo recuerdas, Mario, que se hablaba de un posible paso de Carlos Guzmán hacia el PRM. Se habló mucho de eso porque tenía muy buena relación con el PRM, sobre todo en el caso de la Liga Municipal Dominicana y el lince que ha resultado el señor Víctor de Aza. Porque hay que decir que Víctor de Aza es un bárbaro. Si hay un arquitecto de esta victoria en el PRM, en los comicios municipales, es Víctor de Aza. Porque de que él jure ese juramento de la Liga Municipal Dominicana, ¿tú sabes qué le hizo? Su directorio está conformado por todos los partidos de oposición. O sea, él dijo, aquí vamos a gobernar todos. Y si hacemos algo mal, lo hacemos todos. Y si nos vamos a robar unos cuartos, nos robamos todos. Nos repartían, compramos, 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 repartían todos. ¿Sabes? Lo único que inteligente que yo he visto es que pasó con el tema municipal. Ajá. El más inteligente para mí fue Julio César Valentín. ¿Por qué? Porque, primero, como se ha dicho poco, pero el hecho de la salida de Hidalgo, que era el líder municipal del PLD, por diferencia con Abel, del PLD. Hidalgo estuvo cabildiando desde un principio la transición de muchos alcaldes del PLD hacia la oposición. Y Valentín, inteligentemente, aprovechó eso para construir un partido nuevo y ponerle la careta de un partido aliado al gobierno, y no que eran perremeístas, para que se sintieran más cómodos. Entonces, fíjate cómo la justicia social ahora se presenta como un partido poderoso, como con varios, como con seis alcaldes. ¿Verdad? Y dice, Cónsalo, subestimaron a Valentín, muchos dicen. ¿Quedó bien parado? Yo soy de los que pienso que quedó bien parado. Muy bien parado. Inteligentemente. 12 alcaldes. Sí, pero no son de justicia social. Se fue con el gobierno. Se fue con el gobierno. Sí, son del gobierno. Y ahora son del gobierno porque eran del PLD. Lo que hicieron fue irse para el gobierno, venderse. Para posicionar su partido. Para el gobierno, pero inteligentemente, lo que le prestó, lo que articuló, Valentín fue, bueno, en lugar que pasen a PRM, siendo del PLD, es más fácil para ayudar a volar la bandera de otro partido. Tú y yo le hemos hablado de eso, Mario. Exactamente. Tú y yo le hemos hablado de que los PLDistas, un PLDista, aunque se haya pasado para el gobierno y aunque haya ganado, todavía se siente medio extraño porque es que un PLD... Tantos años atacando... De PLD a PRM así, a los focos. Por eso, eso lo aprovechó Valentín. Valentín es como el colador. Claro, no, le construyó... O el mediador. Sí, le puso otra casita, como dice Julio Martínez Pozo dijo, el celofán. El celofán lo armó Valentín con esto de justicia social para que ellos directamente no pasen a la sigla del PRM, sino como aliados. Pero volviendo a Santo Domingo Norte, Betty la tiene muy difícil ahora. Primero porque la gestión de Carlos Guzmán fue aceptada, o sea, fue buena y viene, acuérdense, de que la asocian directamente con su esposo, que ahí sí hubo cosas de corrupción. Y ahora tiene un trabajo, ahora tiene un trabajo muy importante que hacer para que entonces valga la pena para esa gente que votó por ella. Somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, El Charro Bachatero. Recuerden compartir, darle like y todo lo demás.